¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video les voy a hablar sobre cómo abrir estos cofres de rana que parecen estar bloqueados en todo momento. Pero antes de empezar el video, les voy a recordar que pueden seguirme en mis redes sociales, las cuales se las voy a dejar en la descripción del video. Y si no están suscritos al canal, les invito a que se suscriban y que me dejen un like. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Muy bien gente, la forma de poder abrir estos cofres de rana es después de que nosotros vencemos a lo que es uno de los jefes principales. En este caso, yo vencí a Imrod el impenitente y al momento de vencerlo, desbloqueamos lo que viene siendo la glándula inflamada. Cada jefe nos va a ir dando la oportunidad de recoger estas glándulas. Pero al momento de que nosotros tomamos estas glándulas, al parecer el mundo a nuestro alrededor no sabría bien qué es lo que pasa. Pero esa glándula atrae a estos monstruos, casi zombies por así decirlo. Entonces todos los enemigos con los que nos hemos enfrentado se van a retirar. Y nos vamos a topar con estos monstruos que como pueden ver, al golpearnos nos envenenan. Entonces hay que tener ahí los hongos que nos curan del veneno. Y bueno, como pueden observar ahí mi personaje tiene esa cosa que brilla en su pantalón. Eso es lo que viene siendo la glándula. Y al nosotros tener esa glándula, como ya vieron ahí, podemos desbloquear estos cofres de rana como cualquier otro objeto. Claro, en el juego, como muchos ya lo habrán notado, nos vamos a topar con muchísimos cofres de rana en todo momento, en muchos lugares. Entonces vamos a tener que estar explorando estas zonas, pero con este peligro. Ahora, se van a estar preguntando, bueno, y si después quiero volver a activar esta niebla. Básicamente los cofres de rana se activan cuando está la niebla. Entonces, ¿cómo puedo hacer que otra vez tenga niebla el mundo sin tener que vencer a un jefe? Bueno, al primer momento en el que conseguimos nuestra primera glándula, nos vamos a topar a este personaje que se llama Testus. En donde mejoramos nuestras armas y podemos, donde encontramos por primera vez a la hermana Genisa. Una vez que le damos la glándula al viejo prisionero, se va a retirar la niebla. Vamos a hablar con este personaje, con Testus. Y si nosotros queremos volver a activar la niebla para seguir explorando, nos va a pedir que le demos vestigio. Nos va a pedir un vestigio y él va a traer la niebla otra vez para poder nosotros seguir explorando. Y bueno, esa es la forma en la que podemos desbloquear estos cofres. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, las cuales están en la descripción del video. Y si les gustó este video, los invito a suscribirte para más contenido de este tipo. Si te quedó alguna duda, puedes hacérmelo saber en la caja de comentarios. Y si quieres algún tema en específico, también me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy. Yo soy Brando y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!